Hoy, más que nunca, acudimos a ti Madre Santísima, para que intercedas ante Dios por el mundo entero, que nos cubras, nos cuides y nos libres ante esta situación de epidemia. Madre, que estás en el cielo, cúbrenos con tu manto, es nuestro anhelo Cúbrenos, cuídanos, líbranos, es nuestro anhelo Cúbrenos, cuídanos, líbranos, y llévanos al cielo Madre llena de gracia y de amor Líbranos del maligno, e intercede ante el Señor Cúbrenos, cuídanos, líbranos, es nuestro anhelo Cúbrenos, cuídanos, líbranos, y llévanos al cielo Cúbrenos, cuídanos, líbranos, es nuestro anhelo Cúbrenos, cuídanos, y llévanos al cielo Y llévanos al cielo